Hey señores, que tal? Bienvenidos una vez más a este canal Daniel de este lado. Tenemos como una especie de vlog en el día de hoy, un vlog. Así que vamos a hablar, señores, de los vuelos. Parece que están habiendo problemas con los vuelos, retrasos. Y les quiero hacer esta advertencia, señores, porque quizá ustedes puedan perder, no sé, algo de dinero. Sobre todo tiempo, en este caso, basado en dos cosas. Lo primero es que yo fui a llevar a Jade, a mi esposa, el pasado jueves, ya casi viernes, porque fue tarde de la noche, al aeropuerto. Porque ella iba a viajar para Chicago, su destino final. Aunque el primero, destino final, esos son los raros. Aunque originalmente el primer vuelo estaría llegando a Florida y de Florida hasta Chicago por la aerolínea Espíritu Amarillo. Así que ya ustedes saben, como que se veía venir algo, ¿verdad? Bueno, nosotros llegamos al aeropuerto como en eso de las 12 y algo, como a las 12 y media, más o menos. Llegamos al aeropuerto y nada, estamos esperando ahí. Muchísima gente, estamos volando con el espíritu amarillo. Ya ustedes saben, un asunto, una aerolínea que ustedes saben que tiene muchas historias. Pero en realidad, nosotros, al ver el ticket, estaba bastante, bastante cómodo, a diferencia de otros. Y como que la hora también, como que no caía tan, ustedes saben, tan ahí como nosotros estábamos buscando. Así que nada, nos fuimos por ahí, seleccionamos ese vuelo. Y ya ustedes saben, había un filón de todo el tamaño. Bueno, al final, después de que Jader logró pasar y todo, el vuelo se retrasó, señores. Como con una hora o dos horas y pico, no sé, una hora, se retrasó el vuelo. Entonces, como el otro, que era de Florida a Chicago, era un poquito ahí como que uno back to back, el connecting flight. Entonces, ella, lamentablemente, perdió el vuelo, el segundo, el que iba desde Florida hasta Chicago. Pero no solamente ella, todos los pasajeros, obviamente, del avión perdieron el vuelo. En ese sentido, señores, paréntesis ahí, asegúrense de comprar sus vuelos, que el tiempo de espera entre la llegada del primer vuelo a la salida del segundo, sea por lo menos de dos horas, dos horas y pico, hasta tres horas, está chévere. Porque si, por ejemplo, usted va a viajar para su segundo destino, que va a ser otro, si usted agarra y compra un vuelo de escala, porque todos los vuelos que uno compra generalmente tienen escala, en eso mismo, tiene una escala, vamos a suponer, en Florida, y usted va para, qué sé yo, va para Chicago, va para, no sé, para cualquier lugar que usted vaya. Si, por ejemplo, el periodo de espera es de 40 minutos, usted va, ay, mira, de 40 minutos es rápido, va a llegar de una vez. Ahí puede haber un maco. ¿Por qué un maco? Y usted puede meterse en problemas, porque ustedes saben que los boletos que uno generalmente compra son los boletos de clase económica que están atrás, y en lo que usted viene saliendo, o sea, porque usted tiene que esperar que todo el que está delante de usted salga, que saque sus maletas y todo, usted se puede tomar 20 minutos, ahí como nada, saliendo del avión solamente. Entonces, súmele a eso después, el proceso de migración, que revisar los papeles, que aduana, que sé yo qué, que patatín, y todas esas cosas que se vayan a hacer, y si tiene que recoger la maleta, o sea, que ahí como nada, a usted se le pueden ir una hora y pico y dos, como si nada. Y si encontramos una fila bastante larga en el proceso de migración, ya ustedes saben, más duro todavía, o sea, el proceso de migración, en este caso, o migración. Así que, yo siempre recomiendo que ese vuelo, o sea, que el tiempo de espera entre aeropuerto, entre vuelo y vuelo, en la escala, sea por lo menos de dos horas, hasta tres horas está bien. Que ya usted se cure en salud, recoge lo que tiene que recoger, hace lo que tiene que hacer, y está tranquilo para ir al otro lugar. Y a veces que hay otras terminales que están un poquito más distantes, generalmente están cerca, pero a veces hay que moverse. Entonces, por esa razón, téngalo bien en cuenta. El tiempo, el lapso entre vuelo y vuelo, que sea mayor por lo menos una hora, dos horas, por ahí, y ya ustedes saben, eso les va a ayudar bastante. Decía que cuando estaban allá, la aerolínea, ya ustedes saben, ellos siempre poniendo su cuento y su cosa, que se yo qué. Porque nosotros compramos fue el Standard Flight, me parece que fue, el Standard. Que no sé, como que no tiene un seguro ahí, raro. En fin, el punto es, el punto es que después mucha gente, hay señores, se estaban regando. Me dijo ella que había un tipo que estaba, que quería matar a uno. Y ellos no hicieron nada, que ustedes saben, haciéndose los locos. Después les pusieron finalmente una especie de alternativa, y era que a las 4 y a las 6, a las 6 y a las 10, iban a salir unos vuelos. Y que si después que pasara el boarding time, quedaban asientos vacíos, entonces las personas que quedaban en esa lista, la iban a ubicar ahí. Pero eso era un asunto hipotético. Porque si no era así, entonces tenían que viajar. Al siguiente día, señores, a las 4 de la tarde, imagínense ustedes que viví una verdadera situación. Entonces, finalmente después lograron viajar, aunque debo de decir que también le pasó lo mismo a otra persona, señores. Para que ustedes vean que no es nada más del Espíritu Amarillo. Una chica que iba a viajar también hacia Chicago, pero en este caso por JetBlue. Y a ella le fue peor, porque según ella comenta, tuvo que esperar como casi 9 horas, señores. O sea, el vuelo se retrasó como por 9 horas. Y ya ustedes saben, ellos tuvieron ese caso que pagar a hotel, que si yo qué, y ya ustedes saben. Entonces, lo que les quiero decir con esto es, señores, que si ustedes compraron esos tickets, que son lo que generalmente uno compra, que no le incluye y que seguro y todas esas cosas, porque uno no tiene todo ese dinero para uno pagar, y uno confía que todo va a salir bien, que no está mal, pues entonces vayan con su dinero extra, vayan preparados mentalmente para cualquier eventualidad que surja. Entonces ustedes no se vuelvan locos, sino que ustedes mantengan la calma y sepan de qué manera van a reaccionar ante esa situación. O sea, estamos hablando de que es algo que es lamentablemente común con las aerolíneas, cuando uno viaja, los retrasos de los vuelos, sea la razón que sea, sea por problemas técnicos, sea por problemas ahora biológicos, o qué sé yo. Entonces es bueno que ustedes tengan eso ahí bien pendiente, sobre todo sus teléfonos cargados a cuarta y comunicación, para que ustedes sepan cómo manejarse. Siempre vayan planificados qué es lo que voy a hacer, dónde voy a estar. Si tengo algún contacto en ese lugar de manera particular, mucho mejor todavía porque el contacto a dónde vas, por ejemplo, te puede ayudar, colaborar en algo, lo que sea. Eso es muy, muy importante. Así que estén preparados mentalmente. Pongan su mindset bien, bien enfocado en que quizás algo como esto puede pasar. No es que va a pasar, no es que le estamos diciendo sí, no, 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 no para nada. Ser positivos, pero también ser realistas. Y dentro de ese realismo implica que cualquier eventualidad quizás puede pasar. Así que vaya preparado mentalmente para que si pasa a usted no le dé un patatú ahí mismo y usted pierde el conocimiento hasta el otro día, sino que usted sepa cómo reaccionar ante esa situación, que usted sepa cómo reaccionar ante esa dificultad que se le puede presentar en ese momento determinado. Recuerden que el Summer Work and Travel, Work and Travel, se trata de eso, de vivir la experiencia. Y sí, vivir la experiencia también incluye correr en los aeropuertos, tener que acostarse en el piso en los aeropuertos si es necesario. Y ya ustedes saben, porque todo no es color de rosas para los J1s. No, 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 no. Claro que no. Así que ya ustedes saben, mi gente, cuídense muchísimo. Éxito a todos los que están viajando. Éxito a los que están aquí también y a los que van para el año que viene. Y nada, señores. Si ustedes tienen alguna pregunta o algo, déjenla por ahí a ver que si uno tiene la respuesta o no se la da. Si no, Papá Google está ahí y cuando uno la tenga, pues se la da. Así que se me cuidan un paquetón. Y nada, señores. Nos vemos en la próxima. Tuve que pitarle a ese ahí porque si no, me quiere dar un besito. Hasta la próxima. Fíjense.